Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Recientemente, Jalil Ibrahim Jehan y los actores de la serie de televisión Kirli Zepeti pasaron un rato agradable organizando una fiesta de despedida de la temporada. Los hermosos momentos en los que cantó Jalil Ibrahim Jehan durante la noche atrajeron gran atención y reconocimiento en las redes sociales. La actuación de Jehan en el escenario quedó grabada en el recuerdo como uno de los momentos más inolvidables de la fiesta. Sin embargo, otro detalle llamativo de la fiesta fue que Furkan Palal, uno de los actores protagonistas de la serie, no acudió a este evento. La ausencia de Palal se convirtió en motivo de curiosidad entre sus fans, y provocó diversas especulaciones en las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos pensaron que Palal no podría asistir a la fiesta debido a su apretada agenda de trabajo, otros cuestionaron si había algún desacuerdo entre ellos. Sin embargo, se afirmó que tales afirmaciones eran infundadas, considerando la actitud profesional de ambos actores, y su armonía durante el rodaje de la serie. Los actores de Kirli Zepeti, que se ganaron el corazón del público con sus exitosas actividades. Estas actuaciones a lo largo de la temporada, aliviaron el cansancio de la temporada, y elevaron su moral para la nueva temporada con esta fiesta de despedida. Especialmente la energía y la actuación de Khalil Ibrahim Yehan en el escenario brindaron a sus fans una noche inolvidable. Los actores, que se divirtieron durante toda la noche, presentaron muchos recuerdos de la fiesta a sus fans con fotos y videos compartidos en las redes sociales. Los hermosos momentos en los que cantó Khalil Ibrahim Yehan durante la noche atrajeron gran atención y reconocimiento en las redes sociales. Sin embargo, otro detalle llamativo de la fiesta fue que Furkan Palal, uno de los actores protagonistas de la serie, no acudió a este evento. La ausencia de Palal se convirtió en motivo de curiosidad entre sus fans, y provocó diversas especulaciones en las redes sociales. Al parecer, un conflicto y rivalidad de larga data entre Khalil Ibrahim Yehan, y Furkan Palal frecuentemente hace que la tensión aumente en el set. Esto provocó una notable frialdad y distanciamiento entre los dos jugadores. Según información del set, esta tensión en ocasiones llega a tal punto que se producen interrupciones y momentos de tensión en el rodaje. Se afirma que esta rivalidad entre Khalil y Furkan ha provocado varios problemas fuera del partido. Se cree que esta tensión entre ellos fue la razón por la que Furkan Palal no asistió a la fiesta de despedida. Algunos desacuerdos entre los dos jugadores antes del partido pueden haber provocado que Palal decidiera no unirse al partido. Si bien esta situación causó decepción entre los fanáticos de Palal, se convirtió en una cuestión de curiosidad cómo se manejarían estas tensiones en el set de la serie en la nueva temporada. Furkan Palal, de quien se sabe que ha experimentado problemas similares antes, tuvo desacuerdos con algunos de sus compañeros actores en sus proyectos anteriores. En el mundo de la revista se sigue de cerca cómo estos problemas se reflejan en su carrera y qué actitud adoptará en nuevos proyectos. Sin embargo, la actuación de Khalil Ibrahim Yehan y sus actitudes entretenidas en la fiesta afectaron positivamente el ambiente general de la noche, y se vivieron momentos divertidos con los demás actores. El público espera con impaciencia cómo estas tensiones en el set de la serie de televisión Kirli Zepet y afectarán el éxito de la serie y la armonía entre los actores. Los fanáticos esperan que estos problemas se resuelvan en la nueva temporada, y la serie continúe con la misma emoción. Es de gran importancia para el futuro de la serie que esta rivalidad entre Khalil Ibrahim Yehan, y Furkan Palal se maneja de manera profesional y no se refleje en el set. Si bien el equipo Kirli Zepet cerró la temporada con esta fiesta de despedida, logró recuperar la moral incluso a la sombra de todas estas tensiones. El tiempo dirá qué pasará en la nueva temporada y cómo terminará esta competición. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.